El lamentable accidente que nos causa mucho dolor del tren de Tláhuac, resulta que los afectados, los que viajan en el tren, en el metro, Tláhuac, Iztapalapa, ahí con todo el dolor y también con la protesta, pues deciden seguir apoyando la transformación. Pero donde no viajan en metro, o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Aprovecho para decirle a los pobladores de Tláhuac y de Iztapalapa, porque ellos requieren el servicio de transporte, que voy a tener esta semana una reunión con la jefa de gobierno porque el gobierno federal va a ayudar para resolver el problema. Nada y lo más pronto posible, que empiece a funcionar la línea, reparar lo que se tenga que reparar, resolver el problema para que todos los que usan este sistema de transporte se beneficie. Esto independientemente de las investigaciones judiciales, pero es ya manos a las obras.